Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal de YouTube, Music Bayside Oboe. Mi nombre es Nuria Cabezas, soy profesora de Oboe en el Conservatorio Superior de Música de Murcia en España y hoy tengo el placer de compartir con todos vosotros la entrevista realizada a César Altur. Oboe es solista de la Orquesta Sinfónica del Gran Teatro del Liceu en Barcelona y profesor en el Conservatorio Superior del Liceu en Barcelona, además de padre de dos hijas, una de siete y otra de dos años. Hola a todos, ¿cómo estás? Bienvenidos un día más al canal de YouTube, Music Bayside Oboe. Soy Nuria Cabezas, oboe teacher en el Conservatorio de Música de Murcia, España y hoy les compartiré con todos vosotros la entrevista con César Altur. Oboe solo de la Orquesta Sinfónica del Gran Teatro del Liceu en Barcelona y profesora en el Conservatorio Superior del Liceu en Barcelona, España y el padre de dos hijas, una de siete y otra de dos años. Hola César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú qué tal? Muy bien, ¿cómo estás? Bien, bien. Encantada de tenerte aquí con todos nosotros, compartir un tiempo contigo. Y bueno, antes de empezar, vamos a hacer una pequeña introducción de César Altur, ya que hoy entrevistamos a César Altur, o es solista de la Orquesta Sinfónica del Gran Teatro del Liceu y profesora en el Conservatorio Superior del Liceu en Barcelona. Y además, padre de dos fantásticas hijas, una de siete y otra de dos años. Eso es. Bueno, César, pues la primera pregunta que me gustaría hacerte es un poco sobre cómo fueron tus inicios en el mundo de la música y cómo descubriste el Oboe. Sabemos que naciste en Tabernas de la Valdiña, en Valencia, y que inicias tus estudios de Oboe a la edad de 11 años con los profesores Juan Magraner y Fermín Clemente. Y luego, a continuación, pues prosigues con Vicente Gimera y Francisco Salanova, entre otros, en el Conservatorio Joaquín Rodrigo de Valencia. Pues... Pues nada, la verdad que la música me llamó. O sea, yo estaba siempre jugando a la pelota, a la calle, y había allí en Valencia, bueno, un típico músico tocando, y yo oía a mi vecino tocando prainete, era la caseta de la playa, y nada, yo dejaba la pelota y me iba a escucharle. Y él me dijo de ir a los conciertos de la banda, y al principio me sentaba delante de los clarinetes, escuchando a la banda, pero prácticamente oía por allá un instrumento que no sabía ni cómo se llamaba, pero que me cautivaba el sonido. Y era el Oboe. Y así empecé. Le dije a mis padres, quiero hacer música, y cuando me pidieron que instrumento dije que yo lo voy, que de hecho fue gracioso porque me esperé tres años, o sea, cogí el Oboe, Terceo Solfeo, porque me daban saxos, me daban cainetes, pero la banda no tenía Oboes. Y yo cada día iba a la oficina a ver si compráis el Oboe, porque claro, está el sistema este de que se alquila el instrumento. Así que empecé en Terceo Solfeo y con el Oboe, y como muy bien has dicho, con Juan Margaré, que le tengo mucho cariño en paz descanse, falleció hace poco, y nada. Bueno, pues una historia muy bonita de persistencia y de tener las cosas claras que querías el Oboe, y además a esa edad tan pequeñito, el hecho de poder esperar, y tener claro que tu decisión de instrumento era el Oboe, es fantástico. Así que una anécdota muy bonita. Sí, así fue. Genial. Bueno, pues vamos a continuar un poco hablando de tu formación a continuación con el maestro Schellenberger en la Escuela Superior de Música Reina Sofía. Pues qué significaron para ti cada una de estas etapas de formación y cómo describirías tu experiencia de estudiar en la Escuela Superior de Música Reina Sofía. Bueno, primero que todo, ya que hemos hecho así un salto grande, yo le doy mucha importancia a los profesores y mucho cariño, así que empecé con Juan Marané, luego Fermín Clemente marcó muchísimo para mí, y Vicente Limerá, también Salanova, y la vi luego finalmente y accedí a la Escuela de Música Reina Sofía con Víctor Ancel, que era el asistente, y bueno, Schellenberger, que es el nombre, ¿no? Y nada, bueno, sí, fue muy importante, porque justo yo he estado terminando el grado superior en Valencia y esa época es una época difícil, ¿no? porque además la adolescencia y te vas perdiendo un poco y yo estaba un poco, digamos, necesitaba un cambio de aires, por así decirlo, y tuve la suerte de que de cinco alumnos que cogieron para Verna Sofía que se empezaba una nueva etapa, porque era la primera vez que había vientos, pues nada, yo fui uno de ellos, y la manera de trabajar y todo y las distracciones que tienes en Valencia por aquel momento, pues, se disiparon de repente, ¿no? De repente te ves en Pozole de Alarcón ahí solito y me acuerdo que solo teníamos tres frases, ¿no? Prácticamente era me voy a clase, me voy a estudiar o me voy al DIPS, que era el único centro comercial cercano para un poco de tomar alguna comida que pagaras o una bebida, ¿no? Y el resto del día era estudiar o clase o el DIPS, vamos, así. Y eso es muy importante, yo creo, que para mí las etapas más importantes en la web y así lo transmito ahora como profesor es centrarse mucho en los inicios de coger mucha técnica, mucha técnica pero luego también al final, ¿no? De coger mucho la conciencia, ¿no? Coger la conciencia porque antes se toca todo, se toca todo, pero sin conciencia y luego hay que tener conciencia de todo, ¿no? De tus dedos, de cómo pones la lengua, cómo... vamos, absolutamente todo que sea de manera consciente, ¿no? Y sí, eso es muy importante, ¿no? También de tener una gran disciplina los últimos años ya no solo de practicar, sino también de... de tener la calma y de estar pensando siempre y de estar un poco marcándote objetivos. Es decir, por ejemplo, quiero estar en la joven artista tal, pues ponte a estudiar, ¿no? Ponte a ir planificando y cuando te veas preparado, entonces preséntate, ¿no? No ir a la prueba de vaporil, ¿no? Sino ir marcando objetivos a corto, a mediano y a largo plazo, ¿no? Y creo que es muy importante todo esto. ¿Se ha recordado la etapa de la escuela cuando estaba en Pozuelo? Porque ahora la escuela ya está en ópera. Sí, yo lo recuerdo. Yo solo estuve en Pozuelo un año. Luego ya fue el traslado de la escuela a ópera y sí que allí había como el ambiente ese de recogimiento, ¿no? Y de aislamiento un poco que ayudaba a... Yo no estuve en la nueva escuela. Solo estuve dos años y estuve en Pozuelo y la gente que sí que estaba en la ciudad me dicen que se ha perdido un poco esa esencia, ¿no? Que tenía allí en Pozuelo. Entonces tú lo sabes mejor que nadie, ¿no? Al haberlo vivido las dos etapas de la escuela. Sí, yo creo que el ambiente de Pozuelo era bastante mágico, ¿no? Estabas allí en unos chalets medio cerrados. Era chulo. Sí, sí. Lo de los chalets es muy gracioso. A mí me pasó una vez que me metí en un chalet de una familia donde estaba la puerta abierta y me confundí. Qué bueno. Las primeras semanas. Pero había gente viviendo... Sí, sí. Como no estaban seguidos, que estaban alternos y entre medias había casas familiares. Pues las primeras semanas que estás un poco desubicado que no sabes por la clase de Oboe es un sitio, la de historias en otro, pues de esto de confundirte y estaba la puerta abierta y entré y dije, uy, no, esto no es de la escuela. En costuriana. Así que sí, sí, el ambiente es muy diferente. Pero bueno, la esencia estaba ahí y la escuela, pues, como institución ha ido evolucionando y mejorando, claro. Y ahora el entorno que tiene también yo creo que es muy especial. Al lado del teatro real, en la zona de ópera, hay mucha conexión, mucha vida cultural por ahí. Así que también... Sí, lo conocí cuando el primer encuentro de alumni y me pareció también genial, ¿no? Yo creo que también, de todas maneras, la disciplina está en lo mismo. Yo creo... Yo por aquella época tenía muchas ganas, ¿no? Entonces... Bueno, ahora también. Pero que... Que me refiero que iba con mucha hambre. Y entonces yo creo que... Si me hubiera pillado en otro sitio, creo que hubiera sido igualmente disciplinado. Sí, destacas la importancia de la motivación. Que muchas veces es esencial. Claro, el trabajo, la disciplina, la organización, como has comentado antes, la planificación. Pero yo creo que todo eso sin motivación muchas veces es complicado. Así que... Bueno. Sí, la música, ¿no? Que tiene esa parte, vamos a decir, de fitness. Que si no lo llevas diariamente con tu tablilla, pues difícilmente lograrás unos objetivos claros. Bueno, la vida también es lo que... Vas pensando cosas y van sufriendo cosas que quizá yo, por ejemplo, no hubiera recalado en una orquesta de ópera. En aquel momento no era mi ideal, ¿no? Pero bueno, a veces también vas haciendo pruebas aquí y allá y la vida te lleva a donde uno puede llegar también. Es una cuestión de suerte, ¿no? Genial. Bueno, pues vamos a continuar hablando un poquito sobre qué recomendaciones le darías a un estudiante que esté finalizando ahora sus estudios de grado superior y en estos momentos o recientemente y que desee seguir su formación. Bueno, ya he apuntado un poco este tema que estudié. No, sí, sobre todo... Normalmente cuando llegan los alumnos en superior siempre les digo o me gusta decirles una frase que es como bueno, chicos, hasta ahora para vosotros vuestro profesor era como Buda o como vuestro padre al cual os decía hacéis que vosotros ansiguana, ¿no? Le laváis toda la razón y ya está. Y digo, no, ahora lo que quiero es que seáis autocríticos pero también... Y críticos con el profesor también, ¿no? Yo creo que el superior es la época eso, de la concienciación de un mismo de buscar quién eres de crear tu propio estilo. Yo nunca me planteé imitar a Schellenberger cuando estudiaba con él. Y yo siempre intentando sacar aquello que te interesa y lo que no te interesa pues no... Algunos me comentan pero es difícil porque el maestro algunos maestros te exigen que hagas como ellos. Y digo, bueno, pues planteatelo como con un director de orquesta que te pide aquí hazme crescendo y allá, hazme esto y tú se lo haces y punto y quizá a ti no te gustaría hacer eso pero también es un buen ejercicio ir a clase e intentar hacer aquello que el profesor te está pidiendo. Luego tú vas a casa y si no te gusta lo tiras a la basura y ya está. Pero al menos has hecho unos ejercicios técnicos a la clase, ¿no? Y bueno, que a lo mejor te sorprende y te convence. Porque esa es otra. Los alumnos a veces no... Sí, no piensan muchas veces por sí mismos pero luego se critican mucho. Casi prefiero lo contrario que siempre estén cuestionándose las cosas y que luego piensen ¡Ostras! Me ha convencido. O sea, sí. Y quizás es lo más difícil en esta etapa, ¿no? El pensamiento crítico con uno mismo y con los demás porque muchas veces es hacia afuera, ¿no? En esas edades y cuesta un poco tener esa capacidad crítica con lo que uno está haciendo y como has comentado y creo que estoy muy de acuerdo es cuestionar todo lo que uno está haciendo lo que le están diciéndose a quien sea e intentar captar lo bueno y lo malo y con qué es lo que se va a quedar el estudiante y futuro profesional en ese caso cuál va a ser su camino y qué es lo que le va a funcionar o no pero si no lo prueba si no investiga si no desarrolla un trabajo en una dirección o en otra pues tampoco va a saber qué es lo que le va a funcionar. El cometa que creo que al niño del grado medio que era su profesor que le decía esto y cuando algo iba mal le daba la culpa al profesor ¿no? Coge tú la responsabilidad y así cuando te equivoques sabrás que ha sido tú y no le decías así para la culpa del profesor por ejemplo. Claro, ya eso es unas edades que claro ya son personas adultas y que también es importante yo creo todas las vivencias porque muchas veces es centrarlo todo en el oboe pero para desarrollar el pensamiento crítico y esa capacidad de autoaprendizaje es importante también pues tener otros conocimientos otras vivencias leer, viajar o sea es todo fundamental ¿no? no solo porque a veces se centran mucho o es lo que percibo yo a veces en el oboe que está muy bien pero para poder crecer también es necesario nutrirlo ¿no? con otras experiencias que les ayuden Totalmente de acuerdo o sea realmente cuando preparas también una pieza no te puedes quedar solo con la parte del oboe tienes que conocer toda la partitura ¿no? esto parece que ya va calando ¿no? ahora ya parece que ya no hace falta decirlo tanto pero pero luego lo que todavía hace falta decir es decir bueno pero tú te has mirado el contexto histórico de la pieza te has leído la biografía del compositor parece que solo estudiamos la parte del oboe y luego solo escuchamos mucho Spotify comparando versiones y ahí queda la preparación pero como bien has dicho hay mucho más y bueno y escuchar otros instrumentos ¿no? cuando ves a los arcos dices es que es difícil entender cómo funciona el aire pues fíjate en los arcos estamos viendo cómo sería el aire ¿no? ellos te están cuando hay mucha presión ¿no? a veces ¡ay! estoy demasiado tenso dices mira si un violín toca así ¿cómo te sonaría? pues es lo que tú estás haciendo estás aquí apretando demasiado o sea realmente observando otros instrumentos también se aprende mucho lo famoso de hoy en día la interdisciplinariedad que llaman de conectar todas las disciplinas y todos los los conocimientos y aplicarlos a uno a lo que esté estudiando en este caso el oboe sí bueno también cuando miramos la historia así es ¿no? la especialización ha sido un desastre en muchos en muchos términos ¿no? el conservatorio ya mató bastante la la creación de genios porque porque ya se enfoca en un programa y no deja libertad ¿no? hay que ser un Michelangelo que te abarca un poco más ¿no? o el mismo Jorger ¿no? es un poco de todo ¿no? es director este tipo de músico está en extinción yo mismo yo por eso también comentaba te dije el incluido de las hijas en el currículum porque a mí me gustaría llevar el ritmo de estudio que yo llevaba niña Sofía pero una vez empiezas tu vida profesional y tu vida familiar cuando empiezas tu vida familiar ya ves bastante mimbado por así decirlo tu tiempo libre para estudiar porque cuando tienes ganas de mejorar en algo y para mí el tiempo libre es tiempo para irme corriendo a practicar y luego pues claro te meten seis horas de ensayo y bueno poco tiempo te queda ahí para hacer algo después además de energía también pero es que además después de seis o seis horas llegas a casa y estás con las chiquillas y pues ya te digo ¿no? o sea que no, pero lo comentaba por eso porque mi formación por ejemplo con piano solo cuando estuve tengo un poco piano y me gustaría pues tocarlo mucho mejor porque así puedes entender mucho mejor las cosas ¿no? o bueno no tengo mucha vocación de director pero quizá ahora cuando me invitan a ser profesor en alguna joven orquesta te ves allá preparando toda la sección y tú allá moviendo los brazos y dices ay Dios mío ¿no? y piensas bueno quizá debía de formarme un poco pero tampoco tienes tiempo ¿no? de hacerlo ¿no? o sea que sí hace falta tiempo ¿no? claro bueno fantástico lo que has comentado de bueno pues conciliación de vida familiar vida personal con profesional que muchas veces pues no es muy fácil a veces se complica y pero bueno que que haces muchísimas cosas que que por eso digo que bueno que es importante y tener pues como esa ansia de conocimiento y creo que que en toda persona que forme en todo docente es vital y es muy importante ¿no? como tener esa esa necesidad de mantenerse en constante formación por así decir pero bueno todo también cada uno pues buscar ese equilibrio ¿no? porque si no hay equilibrio pues tampoco sirve tampoco para nada exacto no la verdad es que este tema de la conciliación familiar es un tema bueno últimamente como lo tengo muy latente pues pero ya volviendo a tu pregunta de cómo aconsejar a un chaval joven que está terminando también me sirve esto para aconsejarle algo que eso es el hecho de plantearse su vida o sea yo me he visto casado me he visto con hijas pero a mí a mí nadie me había contado eso ¿no? que dice mucha gente a mí eso nadie me lo había contado pues yo lo mismo digo a mí nadie me lo había contado porque si si alguien me lo cuenta pues a lo mejor te planteas qué estilo de vida quieres a lo mejor dices pues pues quizá quiero dedicar mi vida a esto a la música yo aviso a los jóvenes que si quieren ser muy ambiciosos en el camino de la música con conciliación familiar es muy difícil ser ambicioso muy difícil ahí lo dejo si me parece un buen consejo pero solo un pequeño apunte también creo que hay veces que por personas que conocemos si centramos toda nuestra vida y todo nuestra nuestra carrera en lo profesional y dejamos de lado la vida personal tanto con amigos con familiares y solo tenemos como una pata de la mesa muchas veces luego ahí puede haber problemas a largo a largo plazo eso exacto puede ser que haya sonado como que estoy arrepentido no estoy arrepentido simplemente es una decisión que tome sin tanta conciencia vamos a decir pero no estoy para nada arrepentido de hecho tampoco te he pedido que pongas en el currículum lo de las hijas porque es que para mí la música es muy importante pero como estás diciendo también no lo estorno quiero también tener quiero ser feliz exacto yo lo que quiero es ser feliz y soy muy feliz de vivir de lo que me gusta que es la música y luego también soy muy feliz de tener la familia que tengo y los amigos que tengo sí estoy más o menos satisfecho con eso muy bonito y es verdad porque muchas veces cuando somos jóvenes y en ciertas etapas a lo mejor podemos pensar que no que lo más importante es una carrera profesional o tener objetivos en principio muy claros pero que al final como tú lo has dicho muy bien lo has dicho lo importante en la vida es ser feliz y creo que en estudiantes de estas edades o muchas veces yo cuando lo planteo en clase muchas veces es decirles qué es lo que te hace feliz porque a veces van como pollos sin cabeza y no saben realmente qué es lo que quieren pues planteate para un momento y piensa qué es lo que me hace feliz ahora y qué es lo que me haría feliz en 20 años o en 30 años y a lo mejor puede cambiar de opinión porque en esta vida pues todos cambiamos de opinión pero por lo menos tener las cosas claras cuando van tomando decisiones en etapas importantes de su vida tanto personal como de formación y luego ya cada uno pues claro estilos de vida hay miles pero al final como has dicho lo importante es que uno sea feliz con lo que tiene con lo que haga claro sí, sí, sí genial muy importante para la sociedad que la gente sea feliz pues sí vital vital y para la música y para todo bueno pues vamos a seguir hablando un poquito de puesto de tapa en orquestas jóvenes como la Gustav Mahler Youth Orchestra y en la que actúas pues en auditorios tan importantes como el Musee Freyne el Concert House de Viena el User Hall de Edimburgo o el Opera City y el Suntory Hall de Tokio y qué consejos le darías a un estudiante pre-profesional para preparar y realizar estas audiciones de orquesta así que hemos estado hablando un poquito de un poco pues pinceladas y un poco consejos que darías pero bueno pues si tienes que añadir alguna cosa o anécdotas o experiencias que tuviste en esta etapa si acaso empezamos por lo de cómo prepararnos para hacer él o sea yo creo que para mí lo importante es que uno vaya cuando cuando él a sí mismo se compre por así decirlo ¿no? porque yo por ejemplo antes había hecho alguna prueba a la Jonde y a la Jonde no me cogieron y entonces siempre tienes que estar pensando cuando algo no va mal el por qué ¿no? y no dar la culpa de que ah bien chufre ah aquel no sé qué no piensa piensa qué puedes hacer tú para cambiar esa situación ¿no? y y entonces yo llegué a la conclusión de que de que no había ido suficientemente preparado que yo a mí mismo me tenía cosas que reprochar entonces si a tú a ti mismo te tienes algo que reprochar yo a veces pongo el ejemplo del mercado de la carne cuando ahora cuando doy clase digo si tú abres ahí la paradita y tu carne tiene mosca así no sé qué y al lado hay una carne ahí toda bien bonita y bien tal pues bueno normalmente jurado suele comprar la carne maldita pues por eso que tú vete bien limpito de todo bien practicado todo y bien preparado y bueno y una vez así pues nada luego está la subjetividad de las pruebas las pruebas son asquerosas no vamos a decirlo claramente son injustas hay racismo de todos lados de que si el sonido que si ah es que toca melotar ah es que no sé qué sabes o sea ah es que viene de que sé de tal país o no sé qué yo he oído barbaridades de todas maneras a la hora de valorar a la gente ¿no? que sí que se empieza valorando objetivamente el ritmo entonces esto esto tiene que estar la valoración objetiva tiene que ser irreprochable tienes que haber estado muy bien en el ritmo en todo y luego la valoración subjetiva como yo también digo los alumnos digo tú ten eso bien limpito y bien tal y si compran o no compran eso ya eso ya que vamos a hacerle si acaso luego vete a hablar a hablar con ellos a ver por qué no comprar y ya está pero pero poco más hay que decir en esto y luego en cuanto a la experiencia pues pues ya te digo o sea fue fue increíble ¿no? es como acostumbrado a tocar en alguna orquesta del conservatorio bueno estuve antes a la Jorval ¿no? a la Jorval de Valencia pero a la Jorval de Valencia había más fiesta que música ¿no? había ahí todo el mundo ¿sabes? y y bueno te dejabas también tú un poco rastral por eso o sea no 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 me las voy a dar yo aquí de saltito de hecho era una de las almas de la fiesta yo vamos pero no pero vamos que en el fondo de mi corazón era consciente de eso decía bueno aquí estamos todos jijajujú pero bueno hay que hay que también aprovechar estos momentos ¿no? estamos aquí haciendo la sinfonía alpina o lo que sea pues vamos a hacerlo muy bien ¿no? pero no se hacía de aquella manera pero con Augusta Mahler esto cambió de repente fue como wow que seriedad que que como sonaba aquello ¿no? cuando te pones al final y el maestro ataca la sexta de Mahler me acuerdo que era y inmediatamente se te ponen los pelos de punta y decir estás que que bien está sonando esto ¿no? y y nada fue muy bonito fue una experiencia muy bonita e incluso peligrosa porque porque también te puede subir un poco demasiado de ego de verte ahí eso que dices ¿no? en tal o tal auditorio saliendo por la televisión suiza o por aquí o por allá y y y y en mucho contacto con la y a la que sí filarmónica de Berlín los profesores entonces puedes un poco perderte cuando vienes a España ¿no? porque bueno al menos así me sentí un poco yo de decir bueno yo no soy ese es lo primero que pensé yo porque parece que luego viene una audición y ya solo puedes opositar a ser su instalación de Mónica de Berlín solo porque ya has estado en la Gustavo Mález ya piensas un poco así pero luego te dices no no para acceder al mundo profesional yo no yo todavía estoy lejos de un filarmónica de Berlín o sea y y eso lo tuve claro aún así sí que fui una oferta grande a la DSO y de hecho estuve en la parte final o sea para mí fue ya bastante logro pero pero bueno tenía claro que también un poco por todo también por lo de la vida que te comentaba para mí la vida es muy importante y tenía claro que quería que ame por aquí España y y nada yo conseguí me cogió en el teatro del liceo así que en ese sentido quería me gusta más tocar de solista aunque hay que valorar todo uno juego segundo es importantísimo para todo para la armonía para tocar el concepto de de bolsa o lo que sea es importante todos los músicos de la orquesta pero yo toqué de segundo en Bilbao que fue mi primer trabajo y me sentía que aquello no era lo mío o sea no me gusta más la primera línea de la melodía y y nada me presenté para ser solista en el liceo y bueno pues hemos avanzado un poquito al siguiente punto y como has destacado en el 2003 obtienes la plaza de oboe en la Bilbao Orquestra Sinfonicoa y posteriormente también formas parte de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León y ya en el 2006 como hemos comentado pues eres nombrado oboe solista de la Orquesta Sinfónica del Gran Teatro del Liceo y además pues bueno ya centras tu actividad musical en Barcelona y también colaboras asiduamente con por ejemplo la Orquesta Nacional de Andorra y ahora pues me gustaría César preguntarte pues cómo es tu formación tanto física como mental para llevar a cabo estos largos ensayos y conciertos y desde tu gran experiencia pues en qué aspectos crees que es más demandante para el músico la Orquesta de la Ópera con respecto a la música Sinfónica Bueno para mí la llegada al Liceo fue fue sorprendente en el punto de que yo prácticamente era un neófito en el mundo de la Ópera tengo que reconocer que había escuchado prácticamente solo una Ópera en mi vida que era el Isildamó entera en los documentos de Ópera había escuchado muchos de la Clariata de muchísimas óperas pero una Ópera entera solo había escuchado L'Elisil d'Amor y Cossifantutti porque lo hicimos en las Poles de la Sofía y y nada era un mundo bastante nuevo para mí incluso tenía una visión de que quizá la exigencia sería menor incluso cuando estuve al principio que había ido alguna vez a colaborar la gente y ya se había convocado la plaza la gente de la orquesta se les notaba que estaban contentos conmigo y muchos venían y me preguntaban te vas a presentar ¿no? te vas a presentar y yo decía pues no lo sé porque ahora que lo estoy saboreando no sé yo no sé yo no sé si me veo aquí yo toda la vida pero cada vez ha ido entrechendo la la valoración positiva ¿no? el hecho de tocar música como Wagner o Puccini o Verdi en el sinfónico solo se ve un poco en alguna obertura pero el hecho de vivir una ópera de Wagner entera es una experiencia que hay que vivirla hay que vivirla hasta ahí cinco o seis horas hasta la que te pego o sea es y es una música estupenda ¿no? y además que se aprende tantísimo de los cantantes ¿no? yo yo para para mí el último profesor que más me marcó fue fue Juan Manuel Lumbredas y así también cerramos el capítulo de los profesores que me gusta honrarnos mucho a todos pero me marcaron mucho mis primeros profesores y el último que fue Juan Manuel Lumbredas que también en paz descansé porque realmente si hoy en día me preguntan de quién eres alumno diría de Juan Manuel Lumbredas soy alumno de él o sea me me abrió puertas aquí que me ayudaron mucho y no sé me he perdido un poco estábamos hablando de la bueno ya de tu etapa en Barcelona en la ópera y la ópera sí lo hablaba por el tema del aprendizaje que se se aprende tanto de los cantantes tenemos la suerte en el liceo de que siempre vienen un cuarteto solista de de todo o sea siempre que hacemos una ópera importante como Wagner o Verdi o Puccini suelen venir casi si no los mejores de los mejores a ver si Roberto Araña y luego en nombres Wagnerianos que no son tan conocidos como Florian bueno para los que son Wagnerianos sí pero para el resto de melómanos como Florian Vogt o yo por ejemplo no conocía tanto estos nombres alemanes que se dedican más a este repertorio grueso pero son gente espectacular y son dioses yo no sé cómo lo hacen tener ahí tanto tiempo de memoria y aguantando es que lo llevan todo ellos es tan fácil ir detrás de ellos es increíble es una pasada bueno pues has comentado tu experiencia y tu pues gran experiencia durante tantos años en en la en la ópera y bueno pues como habíamos planteado la pregunta un poco pues si tienes algún aspecto en cuanto a preparación física y mental para poder llevar a cabo ensayos y funciones tan largas o o si crees que que en algún aspecto es más demandante la ópera en cuanto al sinfónico sí sí que me sorprendió que en cuanto al tema de de la pulcritud y y los pianos es mucho más demandante la ópera claro ya se ve la imagen física cantantes orquesta eso está dicho todo es como tienes que hacer toda la música pero siempre como buceando es como si quieres hacer un coche pero si quieres pero todo dentro de una burbujita que suene todo muy bonito pero que nunca hagas demasiadas puntas y luego sinfónico es todo lo contrario es como vamos a matar vamos a idear voy a pegarle la última fila que también te enseñan mucho a eso venga proyecta cuando te oiga el hombre de la última fila que pagabas unos 5 euros y luego llegas a la ópera y te dicen todo lo que te están poniendo la mano y dices bueno aquí me parece que el hombre de la última fila no me va a oír a mí pero es que no he ido a oírte aquí o sea realmente la ópera sobre todo es una gran cura de humildad y en la música que hay tantas vanidades con eso bueno posiblemente yo también lo soy pero uno nunca lo sabe si es demasiado vanigoso creo yo entonces lo que veo es eso que realmente haces un trabajo muy exigente pero luego no se te valora porque siempre aplaudes mucho desde arriba incluso también en el entorno boístico pues no estás tan buscado como otros solistas de boe solo por el simple hecho de ser solista de ópera pero la verdad es que cuando te pones ahí la exigencia es igual de hecho me acuerdo comentarles de músicos de orquestas sinfónicas que han vinido por lo barabin y han dicho precisamente eso usted me pensaba que aquí te ponías aquí abajo y está y dice pero no no también también hay que apretar un culete y digo claro que hay que apretar un culete y tragar saliva muchas veces pero sí así es pero la exigencia en sinfónico quizás viene más en el momento de tú solo y aquí viene a veces viene en el momento menos inesperado cuando tienes algunos acordes por ahí en band que parece que no son nada pero a la hora de la verdad cuando todo aquello está calladito y todo está sonando tan bonito y luego van a ir a un do un algo luego el segundo y a tú un y te que no quieres que sea destrozar aquel ambiente cristalino que se ha creado y todos sabemos la cuestión de Ovoe es como guau nunca me esperan me imaginaba que este sería el momento más chupo de la ópera y sin embargo viene tú solo y un poco al contrario los solos en la ópera son el momento para mí más fácil porque como estás en el foso y no se oye bien muchas veces es difícil ir límicamente con la gente muchas veces es difícil afinar con la gente perfectamente o no se oye bien sin embargo estas cosas están más logradas en un sinfónico todo el mundo se escucha bien así que el tema de ir juntos no parece tan complicado y sin embargo claro en el momento de tú solo pues sí que notas esa presión de todas las miradas sin embargo en la ópera es un poco contrario es un poco como sacar la nariz de eso hola estoy aquí incluso te sabes aparte de la nariz de que bien voy a tocar yo solo ¿no? yo no estoy aquí solo solo yo qué sé siendo una tuerca ¿no? de este gran mecanismo así que es más como una carrera de fondo totalmente sí, sí es más y esto también en cuanto a la preparación física me viene bien esa frase que has dicho porque realmente tú lo has dicho como fondo yo le digo yo soy más de coches no me gusta tanto y para mí es como es más como un coche gasoil o un coche gasolina yo veo más la música sinfónica más gasolina más rápido todo pero también se acaba más pronto el combustible y la ópera las primeras óperas que hice se me acabó pronto el combustible y luego bromeaba con los compañeros digo hostia he empezado primero en toquillo tocando como hollygade y he acabado como películas para otros que no podía ir al mismo plan así que hostia voy a organizarme mejor y entonces a la ópera aprendes a dosificarte de decir bueno ahora es mi momento ah vale las luego bien un tuti y sobre todo también más que preparación física mucha técnica de sangre mantenerla cuerpo yo tuve el pensamiento y digo nunca más o sea mantener siempre la postura de hecho siempre que hago ópera tengo a menos un 10% de mi cabeza en mi postura porque soy muy alto tengo tendencia a encorvarme entonces no te encuentras tanto ponte recto venga siempre hay ese espacio que tengo que estar cierra la espalda césar venga y estas cosas y y y el sinfónico te dejas más llevar le pones toda tu de tu pasión y y ya está bueno o al menos así la gente que está más simple sinfónico sinfónico es un barrio también y a nosotros que es claro cuando hacemos sinfónico sabemos como todo todo a la plaza vamos con muchas ganas así que supongo que también cada uno se lo plantea diferente muy interesante el punto de vista ¿no? de una persona con tanta experiencia en ópera pues ver y comparar ambos mundos y y creo que que bueno para los que no hayan tenido la experiencia de vivir uno o ambos pues puedan ver un poco también las diferencias o la forma de preparar tanto física como mental como musical pues para para poder llevar a cabo una ópera de cinco horas o un concierto sinfónico de dos que claro no es lo mismo como has comentado venga pues vamos a continuar hablando un poquito de con qué oboe tocas en la actualidad y si destacarías algunas características o particularidades de tu instrumento bueno bueno actualmente toco un oboe Maribó M2 bueno yo me siento muy vinculado con Maribó también un poco porque es lo que con lo que me crié ¿no? aunque empecé con Buffet pero muy pronto acabó el año y medio mis padres me compraron mi primer Maribó y también ese oboe que mis profesores tocaban y entonces cuando empecé también toqué una época con Luby Frank una época en que en Maribó precisamente no estaba sacando tan buenos buenos instrumentos y yo quería ya cambiar mi primero oboe sobre todo precisamente para tener un sonido más redondo en las audiciones porque era la época en que me estaba presentando a las audiciones de hecho gané la plaza con el liceo con un Luby Frank y conocí a Luby Frank por mi compañero en la Lufthard madre que era Lucas Macías y entonces lo probé y digo pues es interesante este oboe tiene un sonido muy oscurito muy centrado y me compré uno y con él fui pero luego una vez visitando París mi mujer se fue a probar Arcos que es violonista y yo me quedé y digo bueno pues me voy a probar los oboe y me fui y me fui a probar los oboe y nada y luego llegué a la comida con un oboe bajo el brazo porque fue como probé otra vez Osmariló y ahora sí en ese momento era solo el 2010 o por ahí o no antes 2008 y era el 2001 modelo 2001 pero de repente fue como ah un poco vuelta a casa porque Louis Frank es un grandísimo instrumento también pero es pesado de tocar y lo que me gusta de Maribó y ahí pasamos ya a las características es la fluidez que es ligero pero al mismo tiempo tiene un sonido cálido y lo veo como un instrumento muy muy versátil o sea que tanto es que sirve para tocar algo solista como de museo de cámara como orquesta y y es un instrumento como un tanque por así decirlo un 4x4 sería la palabra yo creo así como hay instrumentos como Ribotag lo ves más como un coche deportivo el 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 Maribó es un poco un coche más familiar un poco más para cualquier uso y por eso yo creo que también tiene éxito y el nuevo modelo el M2 para Opera para mí fue fantástico porque el hecho de cambiar la cabeza por eso que notas que la gente se tú has hecho una caña nueva y tienes ahí los 442 justitos y luego acabo de dos páginas la gente ya está subiendo para arriba y tú dices es que las cañas viejas las tengo fatal y y solo quiero con esta ¿no? entonces realmente ayuda mucho ¿no? el hecho de poder cambiar la cabeza y sentirte que todavía tienes más margen en tu tono para jugar con afinación para mí es fundamental siguiendo hablando de de Roboe bueno también me parece justo comentar aunque me siento muy muy vinculado con Maribó ahora estoy últimamente colaborando con China están desarrollando un oboe nuevo bueno la casa se llama DC Music Group son DC Brothers y ya hacen clarinetes bastante respetables y nada ahora estoy un poco ayudándoles a a a crear este oboe les pido lo que me parece que puede mejorar y bueno también quiero comentar todo porque luego si hablamos de sobre proyectos pues también tengo que añadir algo gracias a esta casa de China genial bueno pues lo dejamos para luego y ahora vamos a continuar hablando un poco de el trabajo que realizas en cuanto a recitales con el pianista Emily Blasco y con la organista Izumi Kando con los que grabas en 2011 el disco con espíritu de música litúrgica y que podemos escuchar en Spotify por ejemplo ¿cómo recuerdas el proceso de grabación y la experiencia de publicar un álbum? bueno me hace gracia que me preguntes esto y me hace gracia porque porque es que el currículum lo tengo desactual muy desactualizado realmente pues nada esto sobre todo era una actividad que llevaba más a cabo antes de que nacían mis hijas y mira que mi hija mayoría tiene siempre o sea que estamos hablando de posiblemente hace 10 años de hecho sí el disco se grabó en 2000 en 2009 me parece que fue y bueno ya que estamos hablando del disco el tema disco es claro yo veo a mucha gente que a veces pone de su bolsillo para pagar su disco y tal me parece muy bien de hecho ahora yo quizá es una opción que también la veo porque no pero pero en aquel momento lo veía como eso que es no o sea si grabo un disco que sea porque me llaman no y que lo paguen ellos y tal y este disco en cierta manera estoy contento por eso porque porque es un disco que la iglesia alemana me buscó y la fundación lo subvencionó y y bueno es un disco en el cual se toca con con órgano y toca un concepto albinomi una adaptación con órgano y bueno y un poco la sensiliana de Bach de la sonata y y bueno sobre todo fue siempre es interesante cuando grabas ¿no? el hecho de 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 repetir en el caso este bueno a veces no estás tan satisfecho porque tampoco teníamos una gran edición así que realmente el disco es casi un disco vamos a decir bastante directo porque no había mucha posibilidad de edición y y muchas veces tenías que repetir entero todo el primer movimiento y y cogías aquella toma que decías pues bueno pues más o menos ¿no? o sea que no es como a veces si que he hecho discos con la orquesta que prácticamente se va grabando nota a nota ¿no? y dices Dios mío ¿no? ¿esto qué es? ¿no? un Frankenstein ¿no? sí me gusta más me gusta más que sea más en vivo aunque haya errores ¿no? el hecho de enlatarlo todo y tan perfecto pues ¿para qué? si al fin y al cabo somos humanos y nos equivocamos o sea que y luego el tema de recitales bueno sí sí que he continuado haciendo recitales pero ya no ya no con con en aquella época lo puse en currículum porque exclusivamente era mi pianista pero bueno luego ya él también por su familia menos actividad o lo que sea y hemos ido perdiendo contacto sobre todo musicalmente personalmente a veces todavía nos contactamos pero musicalmente ya no ya no hacemos música tanto entonces pero sí que he hecho recitales regularmente siempre que puedo es lo que más me gusta pero y más que recitales es la música de cámara ¿no? me gusta compartir escenario con 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 para mí esto es lo ideal de la música es cuando más mejor me lo paso ¿no? también me gusta recital pero pero bueno como como es más solo estás más solo allá e incluso también si viajas pues también es es más 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 aburrido ¿no? y al fin y al cabo lo que se trata es de de pasarlo bien ser feliz y y esto el último que hice pues bueno fue ahora no hace demasiado en octubre en China ¿no? con ahí sí que fuimos con un amigo con con en trompa y bueno hicimos los tríos de trompa y bueno y cada uno tocó una pieza solo y esto muy bien pues vamos a hablar ahora un poquito de también tu faceta como docente ya que desde el 2012 eres profesor en el conservatorio y el liceo y en la academia de orquesta del gran teatro del liceo en barcelona también y además anteriormente también impartiste clase en musiquene que es el centro superior de música del país vasco aquí en España ¿qué consideras César? ¿qué es lo más importante que un profesor de BOE debe transmitir a sus alumnos durante los años de formación y cuáles son los mayores retos a los que te enfrentas hoy en día en el aula? Bueno buena pregunta te voy a responder me he marcado mi experiencia en musiquene fue más bien corta solo fue un año porque luego fue justamente la época de la crisis fue en 2010 a la 11 y tuve la suerte de estar un poco por así decirlo bendecido por el director que era José Luis Estellés en aquel momento un carinetista y por mi profesor Juan Manuel Lumbreras y nada una experiencia bonita pero luego me vi privado por así decirlo de mis dos grandes defensores a José Luis lo destituyeron se cambió la cúpula hubo un cambio político entre Pachi López en el país vasco se cambió todo consorcio y nada era muy fácil prescindir de mucha gente por lo que y sobre todo los que teníamos contrato mercantil o sea simplemente es que casi no te decían ni adiós era como bueno pues gracias y se redujo parece ser que se les critica mucho a la gestión de ellos de que se estaba disfrazando mucho en cierta manera puede ser que sí porque yo venía desde Barcelona se me pagaba el avión luego se me pagaba bien mis clases y bueno quizá en el país vasco podían encontrar un profesor de las mismas características no hacía falta gastar tanto dinero pero bueno así se estaba en aquel momento y luego en el conservatorio del liceo es quizá donde más tengo que hablar y aquí me veo muy marcado por por cómo vienen los alumnos de grado medio es que realmente yo creo que hay una falta de estudio de la técnica de métodos técnica base escadas y todo esto y luego de los métodos veo que llegan alumnos que prácticamente no han tocado ni técnica ni métodos y claro esto se nota mucho entonces lo que recomendaría es eso que dividan su estudio en tres fases una fase que yo llamo la técnica base o el pulo fitness de hacer su cartilla de abdominales flexiones y tal pues nosotros notas largas Sambiani articulaciones metrónomo afinador y tiki 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 y mucha técnica base mucha práctica de esta al menos una hora si vas a estudiar tres horas por poner un ejemplo pues una hora de esto una hora de métodos de métodos me refiero a Guilet o Ferling o ya más elevados posible Stringy o Pasculi o la Mollet y luego ya te metes con tu con tu repertorio que estés preparando pero a veces veo que la gente empieza siempre por el final yo siempre digo si solo tienes dos horas para estudiar olvídate de el repertorio estúdeme bien las escalitas estúdeme bien algún ejercicio de método difícil que luego si tienes que tomarme el Strauss no te preocupes que tus dedos van a ir y si tú en el metro has ido mirándote la partitura escuchando también me vas a hacer algún fraseo así que estudia estudia las escalas estudia técnica haz buenas cañas bueno eso también lo digo el estudio primero empieza por una caña haz una caña más o menos diaria o así o con máquina como te da la gana o la compras porque hoy en día es fantástico se venden cañas bastante buenas en mi época eso era impensable comprar una caña y ponerte a tocar era impensable por eso yo menos que la disciplina de una caña diaria saliera como saliera yo siempre lo primero que hago es hacer una caña y luego me pongo estudiar pero al menos o bien atarla o bien rasparla o bien rectificarla pero siempre empezando un poquito por por ver cómo está eso ¿no? Muy bien César pues vamos a ir ya con el último bloque de preguntas y es que lo has enlazado justo ahora con el tema porque están puestas como en orden y entonces es que ¿qué consejos compartirías para la confección de cañas de BOE? y una pregunta un poquito reivindicativa y es si crees que se imparte suficiente formación al respecto en los conservatorios Bueno ahora el hecho de que haya tanto negocio desde la caña a veces veo que va en prejuicio de que los alumnos tengan un conocimiento de las cañas yo intento al menos una vez al mes o bien o una parte de la clase de dedicar una clase exclusivamente a explicar un poco la caña y sobre todo bastante al principio les explico mi manera digo tú y ahí pues sí cópiame y luego tú ya puedes ir investigando pero no hagas como yo que tampoco me explicaron tanto y iba perdiendo el tiempo digo si yo ya he perdido el tiempo por ti esto funciona bien con ese instrumento y entonces es mejor que no pierdas el tiempo y hace esto el consejo es eso es como cada día dedicarte un poquito de tiempo a las cañas y si estás estudiando y ves que tu caña no va a acomodar pues lo primero que debes hacer es un poco solucionar tu caña pero el consejo sobre la caña es que tampoco se pierdan en el sonido el sonido lo creamos también más nosotros a veces confundimos sonido con densidad y yo veo gente ahí con la caña muy dura y tal mira yo Holliger otros instrumentistas que suenan más claro si tú tienes los armónicos bien centrados es que cuando llevas tres minutos escuchándoles ya te has olvidado el sonido claro lo importante es la música y la afinación por eso para mí lo más importante de una caña es la afinación yo cuando pruebo la caña sobre todo busco que suba bien que ostras a ver sube bien sube bien vale pues esta igual que también antes de empezar una ópera pongo ahí cinco o seis cañas en el agua y pruebo tal y no toco con la que mejor sonido tiene toco con la que sube bien que sea dicho de paso normalmente para las dos cosas juntas mira suena bien y sube bien porque cuando suena bien y no afina bien es porque es un sonido falso algo 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 falla ahí y si no sube bien cinco horas de ópera son imposibles te revientas lo que no hay es que nunca mordes o sea también el tema de la embocadura yo me gusta bastante la imagen del del beso rechazado o sea como da un beso y que te digan no 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 entonces esto tiene que estar redondo pero relajado no puedes estar aquí mordiendo porque acabas de hecho polvo eso sería que tocar cómodo exacto bueno pues ahora pasamos a hablar de las nuevas tecnologías ¿qué opinas sobre su aplicación en la enseñanza y aprendizaje del OVOE? todo me parece bien aunque a veces también lo que veo que también en exceso pues puede ser perjudicial no estoy tan mal tanto en el OVOE pero sí como tengo hija sí que lo veo ya en los colegios y el colegio de mi hija yo precisamente lo elegí porque utiliza muy poco iPad y todo esto veo otros colegios que es como ah ya con seis años al iPad y no sé qué y no sé yo creo que hay las matemáticas y cosas así todavía ven de ser lápiz y papel e incluso sin lápiz y papel con la cabeza solo y no utilizar pero bueno en cierta manera me gustaría tocar el tema de las tecnologías más como más que la tecnología en sí la el acceso el acceso a la información a mí lo que me parece genial es el acceso a la información de hoy en día yo creo que es increíble y la gente que ha nacido con este acceso no son conscientes de la suerte que tienen y aún así pierden el tiempo mirando chorradas yo digo ostras si yo en mi época hubiera tenido vídeos que me ha dado a la Fran Suarelle a Jorge y todo si el único acceso que tenías era gastándote cinco mil pesetas que entonces eran pesetas equivalente a 30 o 40 euros y comparte un CD voy a estudiar estragos ahora comparte un CD pan dinero voy a partitura o sea era todo siempre papado pan dame dinero para comprar esto y hoy en día es que pones estragos igual te salen ahí 50 mil vídeos además de los mejores y además puedes ver que había fallado y que mira pues es humano mientras que en el disco era 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 como deprimente porque te escuchabas aquel disco y era todo imperfecto tal y luego tú te ibas a clase y estabas acojonado porque sabías que llegaría a las caritas y te saldría sucio y decías oh Dios mío nunca llegaré a ese nivel tan impoluto del CD y eras tan tan pardillo por así decirlo que no nunca habías pensado a lo mejor aquello estaba editado y por eso que es muy interesante el acceso a los materiales a la información a las cañas hechas que pues ha dado un paso de gigante en el mundo de lobo en esto y y lo tienen que apreciar más yo creo las nuevas generaciones esto hace 10 o 15 años no existía y es es muy muy agradecer y sobre los avances tecnológicos y materiales nuevos aplicados a la construcción de ovoes y de cañas así que me has estado hablando un poquito antes de ovoes pues bueno si quieres añadir alguna cosa más o alguna opinión o experiencia a ver el tema de loboe si si en vez de ser cuatro cuatro desgraciados que somos si fuéramos un mogollón de gente yo creo que la NASA ya lo hubiera solucionado hubieran puesto todo su dinero en solucionar este mundo en siquiera lo que pasa es que como económicamente no es muy viable gracias a por ejemplo Leger Rich que se está poniendo pero no las veo muy logradas por simplemente el hecho de que tiene un Tudel que no va a encajar en todos los ovoes yo he probado cañas sintéticas de Leger que suenan bien y puedes tocar con ellas pero a mi no me afina y para mi lo más importante es el sonido como decía antes es la afinación y si esa caña no me optaba bien no me sube bien para arriba pues no se la voy a comprar y además ahora no se puede ni probar entonces como voy a saber yo si esa caña que me va a costar cerca de 200 euros me va a afinar bien si no la puedo probar por lo tanto soy muy favorable a que exista todo esto pero todavía se debe de investigar mucho más de hecho yo creo que la nueva idea de Keiji el fabricante chino no sé si estás al tanto que ahora han hecho unos vocales curvados y la caña pero a mi sobre todo me interesa el hecho de la caña que lo convierto convierto luego en un fagot por así decirlo o en un color inglés que ya mete la caña directamente sobre el Tudel esto me parece muy interesante para Leger que Leger hiciera una caña sintética que se pueda meter en tu Tudel pues entonces ya me parece más lógico y que tuviera digamos tres formas la 12 la 13 y la 14 de un molde que todos conocemos es mucho que no hago propaganda pero ya había quedado claro que el molde parecido pues eso sería genial pues me compro la 12 me compro la 13 me compro la 14 y la metes en tu Tudel que puede ser el Volotán o el Volotá o el Volotá y el Volotá y ya está esto puede ser que fuera una buena idea me parece bueno pues hacemos un llamamiento para Leger si Le llega claro esto está grabado César eso y ahí está es un camino que está iniciado y sí que ha habido avances pero creo que también hace falta tiempo e invertir pues eso como has comentado dinero en nuevos materiales y nuevas ideas de especialistas claro en este caso como lo que tú has sugerido pues bueno puede ser una idea de experimentación si falta que a Trump le interese el OVUE y nos lo soluciona sin vida bueno vamos a comentar ahora un poquito pues cuáles son ya un poco finalizando pues tus hobbies o aficiones que utilizas para desconectar bueno hablando de hobbies tenemos la suerte de dedicarnos a nuestro hobby principal que es la música entonces también otro hobby escuchar música pero vamos a salir de esto y también me gusta mucho el senderismo y la natación ¿no? entonces mi manera de desconectar sobre todo es cuando hace más calor y me voy a nadar a la playa bueno en invierno también voy a las piscinas pero me gusta mucho más estar en contacto con la naturaleza por eso que echarme un buen pero yo realmente voy a nadar a la playa no me voy a ir a hacer la salamandra no me gusta estar tomando sol se me voy y me gusta realmente nadar estar activo y luego también el senderismo me encanta hacer el dutas y por ahí por ahí un monte muy bueno para desconectar sí sí lo recomendamos y ya como última pregunta César pues preguntarte por tus proyectos presentes y futuros que quieras compartir con todos nosotras y nosotros y dónde podemos escucharte o encontrarte próximamente pues bueno de los proyectos así que que más siempre me ilusionan este año será el tercer año que vuelvo a Solsona aquí en Cataluña se hace una academia internacional y y nada es un festival muy interesante porque aparte de dar clases de web nos hacemos música de cámara y todo interaccionado entre profesores y alumnos y eso me parece muy bonito de tocar un pinteto al viento y que un toro pasea a un alumno y yo creo que está muy chulo yo mi época de estudiante ya lo hice así en Santander y me pareció también que era muy bonito yo me acuerdo haber tocado el quinteto de Betón con Carl Stuhl y con Bruno Canino y ya era fantástico esto y y bueno entonces es un poco también propaganda que es un curso que llevamos haciendo deportes el año y nos da mucha ilusión pero al mismo tiempo cuesta cuesta de que de que llegue también porque claro hay tanta oferta pero realmente el curso yo creo que tiene un hecho diferencial y es que le dan muchas oportunidades a los alumnos de tocar en público ya desde el segundo día les empujamos a hacer conciertos delante de la catedral aquí y allá entonces desde aquí animo a venir a AIMS a AIMS.cat quien esté interesado que aplique y nada y luego también el otro proyecto antes cuando me apuntaba sobre los software comentaba que hay un fabricante chino que me han pedido de ayudarles de hecho también me están conociendo artista de ellos bueno yo también en este sentido estoy abierto y parece ser que igual como se ha programado un gran festival en Xi'an que creo que ya está bastante movido por Facebook se está planteando otro en Beijing que quieren invitar a Luis Mael y que sí grandes figuras y gracias a esta firma posiblemente iré yo también lo que pasa que ahora está un tema parado por esta triste noticia por un virus y todo pero vamos a ver y es un proyecto que también evidentemente me hace ilusión de estar ahí al lado de esta gente bueno pues estaremos atentos a a todos los proyectos y animamos a a las personas que quieran participar de alguno de ellos bueno pues a poderte seguir o ponerte en contacto contigo para para más información no si lo necesitaran exactamente me pueden contactar a mí o por las redes por encontrar información fantástico bueno César genial seguro que sí eso estamos seguros bueno pues ya solo me queda darte las gracias por la entrevista por este tiempo compartido y y desearte todo lo mejor en tu vida personal tu vida profesional y todos tus proyectos pues yo también darte las gracias por por haberme haber pensado en entrevistarme me lo he pasado muy bien es súper agradable conversar contigo y también lo mismo te deseo que todos tus sueños se cumplan y que todo te vaya muy agradable muchas gracias César un saludo saludo nos vemos chao un saludo ¡Suscríbete al canal de MusicBayside.com ¡Suscríbete al canal de MusicBayside.com